Los premios MTVMA reconocieron a Taylor Swift, Billie Eilish Alce y quienes se llevaron dos premios en la ceremonia que se llevó a cabo en Sevilla, España. En la gala, Taylor Swift, la intérprete de Lover, agradeció mediante un video los premios que él reconocieron como el mejor videoclip por me, junto a Brandon Uria y a Mejor Actuación en Estados Unidos. Otra de las que también obtuvo dos galardones fue Billie Eilish, a quien MTVMA reconoció como Mejor Artista Revelación y Mejor Canción por Bad Wee. Mientras que la estrella estadounidense Alce también se impuso en las categorías de Mejor Artista Pop y Mejor Look. Además ofreció una espectacular actuación con su tema Grave Yard. Las artistas brillaron en los MTVMA sobre la también cantante Ariana Grande, quien pese a acumular el mayor número de nominaciones se fue con las manos vacías de la gala en la ciudad española. Uno de los grandes momentos que se vivieron en la gala de los premios MTVMA fue obsequiado por Dualipa quien hizo la primera presentación en vivo de su nueva canción, Don't Start Now, acompañada por un grupo de bailarines vestidos de amarillo, para dejar paso a Becky G, conductora de la noche, quien interpretó un divertido monólogo bilingüe. La noche regaló grandes momentos como el que fue protagonizado por Mabel, nominada Mejor Artista Revelación y Mejor Pus, al interpretar Don't Call Me Up. Mientras que la banda Green Day se presentó en la legendaria Plaza de España, donde interpretaron su nuevo tema Fatter of All y su clásico Punk Basket Case. Los latinos que brillaron en los MTVMA. Varios latinos fueron reconocidos en los MTVMA como mejores artistas. Entre los ganadores de Stekan Sebastián Yatra como Mejor Artista Latinoamérica Centro, Mon Laferte en Mejor Artista Latinoamérica Norte, J. Mena Mejor Artista Latinoamérica Sur Uri Anuela a Mejor Artista del Caribe. Mientras que el mexicano Alfredo Martínez, Dan Herr, recibió el MTVMA Generation Chang Howard, que volvió por segundo año para dar visibilidad y potenciar a jóvenes valientes y con talento que están cambiando el mundo a través de la música, la creatividad y la innovación.